La otra es, aparte de lo que está sucio, es que la boquilla está tapada, que como ven en este caso tampoco es, y en la parte de aquí, pues lógicamente le dije 215, muchas veces se está brincando porque está baja la temperatura, en este caso tampoco es. Entonces lo que está afectando ahorita es el flujo de lo que es el filamento, el flujo yo lo puse en mi caso, pero cada quien lo tiene que calibrar, lo puse en 103 o 105.